¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Ahorita estoy en un estado mental muy raro, muy extraño. Ahorita mi mente está como por todos lados. He estado como en un espacio mental un poco extraño últimamente y no sé qué está pasando. Pero ¿cómo se los explico? El chiste es que no me he estado sintiendo bien mentalmente. Como hay algo en mí que no me deja avanzar y seguir con mi vida. Es raro, amigos. En verdad es muy raro. Pero el chiste es que ya no me estoy cuidando, ya no estoy haciendo nada por mí. No me siento bien, no me siento cómoda conmigo misma. Y quiero empezar a hacer cosas que me hagan sentir cool y chida y no... Porque a nadie le gusta sentirse así. Entonces, pues sí. Por eso decidí hacer este video. Es una serie de videos que voy a hacer para empezar a hacer cosas bonitas por mí. Y la primera de ellas es mi cuarto porque yo amo mi cuarto. Me siento muy cómoda y a gusto en mi cuarto. Pero necesitaba como un cambio. Entonces decidí como empezar a hacer un cambio. Mi cuarto, pero, 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 pero primero debía de recoger todo lo que había en mi cuarto. Que no necesitaba, que ya era basura. Podía donar, que se lo podía regalar a alguien. Entonces, pues sí. Empecé con la organización de mi cuarto. Amo ver los videos de organización de cuarto. Me gusta ver como lo hacen en cámara rápida. Así como chuchuchu. Les grabé eso. El chiste es que empecé a acomodar mi cuarto. Todavía me falta acomodar muchísimas cosas. Pero pues por ahí empezamos. Hasta me fui al súper. Yo, per señora, a comprar cajitas organizadoras. Y que la cosa, y que la, 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 la. Entonces, pues sí, me compré bastantes cajitas organizadoras. Y empecé a organizar todo mi cuarto. Ya saqué bastante ropa. Ya saqué maquillaje. Y ya se los regalé a mi familia. No sé. Como que he estado sacando muchas cosas. Y siento que eso es algo muy bueno. Como para que mi mente se calme un poco. Aparte quiero mover mi cama de lugar. Entonces, eso también creo que lo haremos en este video. No estoy muy segura. Así que, pues sí, amigos. Eso es lo que estaba pasando conmigo. Por eso en los últimos videos me han visto como muy, muy rara. Y es por eso. Porque no me he estado sintiendo bien. Y es muy raro porque yo quiero sentirme bien. Y me doy cuenta de cuando no estoy como al 100. Saqué muchísima ropa. Entonces, pues la mayoría la voy a estar vendiendo. Otra la voy a estar donando. Y alguna, pues la voy a estar regalando a mis amigas. O a mi hermana. O a mi mamá. Y así. Y con la ropa que brenda. Que venda. La voy a estar vendiendo en una app que se llama Go Trendier, me parece. La voy a estar vendiendo por ahí para que vayan a seguirme. No sé, como que yo quería hacer algo bonito y bueno por algo que amo y algo que me apasiona. Y pues yo me puse a pensar como qué es lo que más amas. Qué es lo que te hace muy feliz. Y yo sé que me hacen muy felices. Muy felices. Y yo sé que me hacen muy feliz los perritos. Yo no puedo tener un perro aquí porque mi mamá y mi hermana son alérgicas. Entonces no puedo tener perritos. Rescaté un perrito. Lo tiene mi papá. Y me hacen muy feliz los perros porque cada vez que veo uno en la calle es como de te quiero en mi casa. Pero no puedo tenerte en mi casa. Pero cuando viva sola, se los prometo, voy a tener muchísimos perros. Entonces lo que yo... ¿Ven? Mi mente está por todos lados. Entonces lo que yo quería hacer es que todo lo que venda de mi ropa, el 50%, lo quiero donar a algún lugar donde cuiden y protejan a los perritos de la calle. Principalmente porque sé que esos son los que necesitan más amor. Y necesitan muchas cosas que... Que pues ahorita yo no les puedo dar, pero en un futuro les daré con todo mi amor. Pero en un futuro adoptaré mil perritos y seré la tía loca de los perros. Eso es lo que quería hacer por si quieren ir a comprar algo de ropa. Todavía no voy a subir nada de ropa. Voy a ir vendiéndola poco a poquito. Tampoco tanto porque... Mi mente va a explotar si hago una cosa como muy loca. Y pues nada más, les quiero decir algo muy importante. Y siempre me gusta dejarles como un mensaje bonito de algún punto de mi vida. Y es que la salud mental es algo muy importante. Y en verdad es algo demasiado importante. Es algo lo que yo creo. Es algo con lo que vivo día con día. Este tipo de cositas que estoy haciendo en mi cuarto... Como que liberan mi mente y hacen que me sienta un poquito mejor. Entonces, cuídense mucho. Está bien estar mal, pero no está bien quedarse en un mal. No sé si me expliqué. O sea, está bien que te sientas mal. Pero no te debes de quedar ahí. Hay muchas soluciones que puedes hacer para poder salir de una depresión o de una ansiedad o de lo que sea. Pueden salir adelante. Entonces, pues sí. Ese es el chiste de este video. Ahorita voy a seguir alzando mi cuarto. Ahorita voy a empezar a limpiar como una buena señora. Con mi trapito y toda la cosa. Vamos a trapear... No, veat. Vamos a barrer un poquito. Alzar toda la ropa que hay en el suelo. Porque eso es típico de mí. Vamos a intentar mejorar eso. Sí. Y también vamos a empezar a mover mi cama. Porque la quiero allá. Ustedes no pueden ver allá, pero la quiero allá. Pues puede que todo esto cambie. No sé, estoy muy emocionada. Ya quería un cambio y ya. Pues sí, amigos. Vamos a seguir alzando. Les voy a enseñar todos los clips de cuando empecé a limpiar. Todos mis cajoncitos y así. Y pues vamos a seguir haciendo esto. Así que, pues... Vamos a darle. ¡Gracias! 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 Pues amigos, ya empecé a mover los muebles. Y pues ya casi voy a acabar este video. Porque el próximo video va a ser más como de decoración. Y esas cositas cool. Este nada más será como una introducción a todo lo que quiero hacer. Pero más o menos así se ve. Está un poco desordenado. Pero así va a quedar mi cuarto más o menos. Vean, pegué la cama hasta allá. Entonces, no sé dónde voy a poner mis atrapas sueños. Porque lo sigo cayendo. Pero tengo toda esta pared. Y tengo que deshacerme de un buró. Porque, pues... Dos creo que no es la opción. Tampoco sé qué voy a hacer con eso. Pero aquí tengo cuadros. Y todos mis atrapas sueños. Que una idea como de poner atrapas sueños y cuadros. Como una línea. Así. Y pues sí. La parte de acá creo que se va a quedar más o menos igual. Nada más voy a quitar y poner algunas decoraciones. Y así. Pero todo se ve muy cool. Vean, amigos. Todo ya está súper organizado. Y me gusta cómo se ve. Vean. Este es el cajón de todos mis productos nuevos por probar. Y amo que esté todo organizado. Mis chones y mis brasieres. Miren mi closet, amigos. Está todo súper acomodado por color. Y aquí hay vestidos, playeras y sudaderas. O blusas. Y de este lado están todas mis chamarras como más chonchas. Hasta acá atrás puse mis vestidos de princesa. Que la marca de Ever Pretty me mandó más. Se los quiero enseñar rapidísimo. Déjense los enseño. El primero es este azul. Es que vean el color. Y estos vestidos son muy, muy baratos. Y son vestidos de noche. Entonces, por si tienen alguna fiesta, graduación o algo. Este es otro que estaba arriba. Porque este va a ser mi disfraz de Halloween de este año. Si creen de qué me voy a disfrazar. Pues pónganlo aquí abajo en los comentarios. Pero para eso es de este vestidito moradito. Como que amo los vestidos azules. No sé por qué me pedí tres vestidos azules. ¿A poco no está divino? Tiene el detalle este súper bonito. Y aparte trae como las copas. Para que no se te vea ahí la boobie. Y es como de princesa. Bueno, amigos. En verdad están súper bonitos, súper baratos. Así que si se gradúan o tienen sus 15 años. O algo así, invítenme. Y lo que es mi favorito es este. Este sí es princesa, princesa. Y me tomé un video probándome este vestido. Y se lo mandé a mi novio. Y es lo mejor de la vida. Vean. Es que en verdad la calidad. Pues esta tela está gruesa. El color. Soy muy, muy fan, amigos. Así que vayan y cómprense de estos vestidos. Porque están muy bonitos. Y por acá les voy a enseñar mis trajes de baño. Para que vean qué ordenación, ordenación. Pero también unos de Copshi me mandaron trajes de baño. Se los voy a enseñar rapidísimo. Por si quieren ir a comprarlos. Todos los links se los voy a dejar aquí abajito. Vean este. Es como de este color precioso que me encanta. Con estos calzoncillos. Después está este. Que es rosita. Y nada más tiene un tirantito. Este es como más completo. Y es como de dos colores. Se ve divino. También me mandaron esta cosa. Que les voy a insertar una foto aquí. Para que vean cómo es. Así que pues si les gustó algo. Ya saben los links. Se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Por si quieren ir a comprar algo. Así que pues sí amigos. Poco a poco va a ir avanzando esta remodelación de cuarto. Esta es como una introducción. A lo que quiero hacer. Como les dije. Los próximos videos van a ser más de decoración. Y de poner cositas cute. Y así. Y de comprar cosas. Y estoy muy emocionada. Y creo que esto es lo que necesitaba. Un cambio bastante. No radical. Pero algo diferente en mi vida. Siempre necesito. Así que pues. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y poco a poco amigos. Esta remodelación va a tardar. Un poco de tiempo. Falta. Espérense. Como uno o dos mesesitos. Para la siguiente parte de este video. Y la tercera parte va a ser el room tour. Para que vean cómo cambié todo. Y así. Estoy muy emocionada amigos. Pero bueno amigos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Perdón por hablar tanto en este video. Pero necesitaba. Decirles cómo me sentía. Y cómo estoy ahorita. Estaremos bien amigos. Vamos a estar bien. Así que pues. Ya saben si les gustó este video. Le pueden dar like. Compartirlo. Y añadirlo a favoritos. No olviden de suscribirse. En el botón de aquí abajito. Que dice suscribirse. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Síguenme en mis redes sociales. Que ya saben todos los links. Se los dejo aquí abajito. En la cajita de descripción. Pero siempre les aparecen en pantalla. También vayan a seguirme. En la página de GoTrendier. Para ya empezar poco a poco. A vender mi ropa. Y también síganme en la aplicación de 21 Buttons. Porque ahí pueden comprar los outfits que yo utilicé. De manera muy rápida. O sea los outfits que yo utilizo. Los pueden comprar ahí. Entonces pues. Por si quieren ir. También se los dejo aquí abajito. En la cajita de descripción. Ya saben que yo los amo muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.